Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a estos informes especiales. Nuestro compañero hace unos minutos nos decían que iban llegando a lugares donde hay noticias. Y a Dilsey ha llegado desde luego aquí a la subida del barrio El Chile hacia la colonia Cerro Grande. Donde un vehículo de la alcaldía municipal de los que andan recogiendo basura. Pues ha volcado, ha tenido este accidente. Vamos con Dilsey Paz. Adelante. Este es... Así es, muy buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros. En este momento, ubicados, como usted lo apunta, en la cuesta del Chile. Donde este pesado vehículo que se dedica, pues, a la recolección de basura. Ha volcado aquí a inmediaciones de este sector. Y esto porque, según su conductor, se le fueron los frenos en plena vía. Mientras este se conducía, pues, al crematorio municipal. La información que se despliega de este sector es que, afortunadamente, el conductor de este vehículo está fuera de peligro. No recibió lesiones. En este momento, él está firmando, pues, los documentos a las autoridades que hacen constar lo que sucedió aquí en este sector. Pero, afortunadamente, tampoco iban pasando otros vehículos aquí por el lugar. Por lo que no hay daños a segundas ni terceras personas. El camión ha quedado prácticamente orillado en una, pues, de las cunetas de este sector. Y, como les mencionaba, no hay personas lesionadas, solo las pérdidas materiales producto de este incidente que se habría registrado al irse sus frenos de este vehículo. Compañeros, si no tienen consultas en cámaras de Gerson López, voy a retornar con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes.